Niga es un cantautor panameño del género urbano, siendo el máximo exponente del Romantic Style, conocido por sus éxitos como Te Quiero, Sin Tu Amor, Luna, Eras Una Niña, entre otros. Este viernes tendrá una presentación en la Auditoria Hispanada de Pachuca, por lo que Media TV Hidalgo conversó con el cantante a su arriba, la capitán del estado, el día de ayer y nos compartió lo que será su más reciente producción musical. Estamos felices de estar como el ave fénix, yo creo que resurgiendo bien fuerte en toda Latinoamérica, en los Estados Unidos, acabamos de hacer 23 fechas en los Estados Unidos, una gira increíble. Venimos con un nuevo álbum que justamente tiene un título muy maravilloso que es Sonido Inmortal, porque es el sonido que se ha inmortalizado de Niga, ese romance, ese estilo clásico de Niga, pues venimos con un álbum maravilloso. Lo mío es más sentimental, lo mío es más del corazón, lo mío es más real, vamos con un contenido muy de Niga para todos los fanáticos. Estamos por lanzarlo, de hecho estamos estructurando en este preciso momento, mientras estamos en la gira, estamos estructurando temas de vídeos musicales, todo lo que tiene con el tema de marketing, estamos planificando también el tema del primer sencillo, cuál va a ser. Yo creo que eso es muy bonito, que el fanático extrañe lo que el artista en principio les dio, y a pesar de que hemos estado evolucionando dentro de la música, sacando diferentes discos, es lo que trata Sonido Inmortal, que yo creo que le va a encantar a toda la gente lo que hemos preparado para todo eso. Información e imágenes, Kevin Breton. ¡Gracias!